Tenemos todo, ropa, mochila, llaves, la loza está lista No importa, solo después, vamos al paraíso Como anoche me quedan de mi bolola, les estoy cargando las baterías de la cámara grande He hablado de darme cuenta que fui de su casa sin las baterías Estos días el vlog se ha grabado totalmente con la cámara suya Así que trataré de hacer lo mejor Siempre cuando voy al paraíso pasa algo, se me olvida algo, algo falta Y tú sabías que estés vivo Porque podías sentirte a ti Abre de perder el control Como tienes una alma dentro Ya llegamos en Valparaíso, el viaje estuvo más o menos por varias razones Se me quedaron las baterías en la casa Y el celular murió porque venía grabando en el bus Es difícil irse de móvil a hacer vlog Pero, ya estamos en Valparaíso, así que vamos a jalar a la casa en la casa A ver si está en Chile Hola Están todos trabajando Como yo no estoy trabajando, se me olvida eso ¡Hola! ¡Hola! Pucha, siempre que vengo a Valparaíso se me queda algo en Santiago, Gabi ¿Dónde te quedo ahora? Se me quedaron las baterías en la cámara Y siempre que vengo a Santiago, ¿dónde se me queda algo en Santiago? ¿Qué pasa de eso? Porque no estoy pendiente Porque no estoy pendiente, decís tú ¿Y cómo se hace para estar más pendiente? Tener una lista de las cosas que te faltan Ah, ya, si, hacer una lista Ah, eso, buena idea Entonces lo que tú decís es que igual hay que planear un poco antes Sí No hay que hacerlo apurado Porque apurado se te olvidan las cosas Sí Cuando te cae, por ejemplo, una lista Por ejemplo, si dices pila Ajá Y no las tenís, le echa Claro Y si, claro, si no está en la lista lo he hecho Y si está en la lista, check ¿Ropa? Check ¿Pijama? Check Check ¿Pastos de dientes? Check Check, check, check Dicen más check, check, check ¿Es una canción de Zumba? Sí A ver ¿Nainta y su verdad llegó el Zumba? Sí, yo no Chau No 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 Gracias por ver el video. Igual hay que notar que el contenido de este video lo proporcionó una niña de 9 años. Así que estamos súper bien cabros.